En Oruro hemos alcanzado, por ejemplo, el 89%, en Santa Cruz el 79%, y el año pasado llegamos solamente al 74%. Entonces muestra una cobertura mayor. Y la campaña de vacunación nacional del año pasado llegó solamente al 80%, y ahora estamos en el 83% y nos faltan todavía dos departamentos. Entonces, seguramente vamos a mejorar aquello, vamos a estar por encima del 85%, y lo que los indicadores de la Organización Mundial de la Salud nos dicen es que una campaña de vacunación por encima del 85% genera siempre seguridad.